¿Qué pasó? Ustedes ya lo he visto. Antes, por ahí, el programa. ¿Cómo se va a tomar el programa? El programa de línea es mi hija. O sea, le dijo la señora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puedo hacer agua? Ayer está. Ayer está. Llega la última. Ayer nos faltan dos carretas. Ya, agarra la dura y el programa lo vuelve.